Noticia de último minuto a la que estamos dando seguimiento y es que después de una intensa labor de seguimiento el delincuente más buscado por las autoridades policiales conocido como José Antonio Figueroa pues es un reconocido de los círculos criminales con el nombre de Kiko Laquema cayó abatido en la noche de hoy al enfrentar una patrulla de la institución del orden que trató de apresarlo en la comunidad de Cambita en la provincia de San Cristóbal en poder de Kiko Laquema se ocupó un fusil y una pistola con los cuales atacó a tiros a los agentes actuantes en la operación montaña la cual fue puesta en marcha para desmantelar la peligrosa estructura criminal que por años operó desde San Cristóbal se recuerda que desde noviembre pasado el alto mando de la policía nacional activó operativos de búsqueda de Kiko acusado junto a otros integrantes de la banda que se dedicaba a cometer homicidios, robos, secuestros, sicariatos así como el microtráfico de drogas, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y el lavado de activos ¡Gracias! ¡Gracias!